Presentación de la asignatura. Seguridad e higiene minera. Identificación de peligros. Evaluación y control de riesgos. En esta parte es donde se va a ver lo que es la jerarquía de las medidas de control. Se va a ver lo que es la identificación de peligros, como por ejemplo la definición de hiper, tipos de hiper, identificación de peligros, el marco legal, también acerca de los fundamentos como el riesgo, peligro, tipos de peligros y riesgos, jerarquía de controles, acto inseguro, condiciones inseguras, metodología de elaborar hiper y valoración de peligros. Aparte de esto, también se ve lo que es la metodología del hiper continuo. Importancia de la asignatura. El presente curso considera temas importantes, así como administrar el control de pérdidas moderna, implementación de las herramientas del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, sistema y técnicas de control de pérdidas, como también las normas internacionales, lo que son las ISOs. Al finalizar también la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas y reglamentos de seguridad y salud ocupacional, permitiendo en el estudiante una visión global, utilizando las herramientas de gestión integral y capacidad de trabajo en equipo. ¿Sabías que el 95% de trabajadores entre supervisores y trabajadores no conocen el llenado correcto del formulario? Para esto, es necesario ver lo que es el anexo 07 del Decreto Supremo 024-16-EM. Muchas gracias y bienvenido a la asignatura Seguridad e Higiene Minera.